Las máquinas siguen adelante cumpliendo con el objetivo de este ambicioso nuevo plan de asfaltado que cuenta con una inversión municipal de 750.000 euros y que a su término habrá mejorado sustancialmente el firme de 46 calles de la localidad. Estas son imágenes de la calle Lid en el entorno de Benjamina. Hasta aquí ha llegado también este plan de asfaltado que pretende renovar la vía por la que cada día pasan todo tipo de vehículos y que sufre un más que lógico desgaste al cabo del tiempo. Tras las idas y venidas de las máquinas y operarios, este es el nuevo aspecto que ya luce la calle Lid, renovado y limpio y totalmente preparada para la circulación. Unos trabajos que el Ayuntamiento de Torremolinos está ejecutando de manera progresiva para no obstaculizar el dinamismo del tráfico. La Cañada de los Cardos también ha dado la bienvenida al plan de asfaltado, una zona que también experimenta la mejora del asfalto y que se une a las anteriores, calle Mentón y República Dominicana, calle Belice, calle Carnicero y pasaje Bajondillo. Los trabajos que hoy también han comenzado en la Cañada de los Cardos finalizarán en su totalidad mañana, para después seguir, siempre que los tiempos de los trabajos lo permitan, por calle Sésamo y la calle Ramal de Sorolla, en la zona del noroeste del municipio, pasando seguidamente a calles de la zona del Pinillo Norte. El estado del asfalto, aunque tiene un carácter evidentemente práctico, contribuyendo a la calidad y a la seguridad del tráfico rodado, también contribuye a la estética de cualquier calle. Por eso este nuevo plan de asfaltado hace ganar enteros, sin duda, a un municipio como Torremolinos, cuyo motor principal es el turismo.